¡Eeeh! El sábado, el domingo descansamos Partido el lunes, descansamos el martes y partido el miércoles Y después el sábado otra vez Y después otra vez el lunes Y ya después otra vez el sábado y ya más o menos Se regula un poco, ¿no? Miércoles, sábado Sábado libre con el miércoles libre Sábado con el miércoles libre, perdón Y después ya no, miércoles, la vuelta de De esa copa De esas semifinales de copa Es una locura, es una locura el calendario que tenemos ahora Y va a ser clave Ganar la cantidad máxima de puntos Que podamos para seguir arriba, ¿eh? Porque tiene pinta de que nos vamos a dejar Puntos en algún partido De este tramo, ¿no? De este tramo, que es una locura Es que, ¿cuántos partidos nos meten seguidos? Es que nos meten cuatro partidos en una semana, ¿eh? Es que de miércoles a miércoles Hay cuatro partidos, contando evidentemente Los dos miércoles, ¿no? Es una locura, es una maldita locura ¿No? Habrá que Intentar, habrá que intentar Como digo, ganar el máximo El máximo de partidos posible Vamos a seguir, venga Vamos a empezar ya, ¿no? Sabéis que tenemos lesionado a... A Sacó Y el resto, pues está todo bien Está todo listo El primer partido, a ver He estado pensando Yo creo que la mejor manera de plantear esto Es suplentes aquí Titulares contra el Everkusen, ¿no? Que es un partido duro Suplentes contra Cruz Azul Fuera No me he terminado de convencer Pero es que contra Hoffenheim Tienen que ir los titulares Y aquí supongo que jugará los suplentes contra Nacional Y de nuevo los titulares Contra Villarreal Y en las copas ya sabéis que hay que luchar por ellas, tío Porque tenemos la posibilidad de clasificarnos para Europa League Estamos en semifinales de la Carabao Cup Y si gano la Carabao Cup La próxima temporada jugaremos Europa League Y no es ninguna tontería eso, eh Así que nada, intentaremos, como digo, la clasificación A ver, la Europa League y la Champions No son los objetivos principales de esta serie Ni muchísimo menos Porque además, es que tener en cuenta En la Champions nos vamos a encontrar Que hay cuatro equipos de nuestra liga Que van a ser cuatro equipos bastante buenos, ¿no? Pero el resto de equipos La verdad es que van a ser bastante flojos Van a ser bastante flojos Porque los mejores equipos de Europa Están en nuestra liga Entonces, eh La Champions no va a ser tan importante Como lo será la liga, ¿no? Cuando lleguemos a Primera División Bueno, me callo ya Tenemos el partido contra el Atlético Mineiro Vamos con los suplentes Y vamos a intentar ganar Estamos líderes ahora mismo Y jugamos este partido en casa Que sería conveniente ganar ¿Para qué nos vamos a engañar? Sería muy conveniente ganar este partido Vamos a ver qué tal va A ver, a ver, a ver Qué tal nos va en casa Contra el Atlético Mineiro Grugic Grugic marca el primero Venga, bien, perfecto La Forte No sé quién es La Forte Pero ha empatado Marca Musa el 2-1 Estamos por delante de nuevo Y un tercer gol ahí Para rematar el partido Pues estaría perfecto, eh Estaría perfecto ese tercer gol Que no llega Y Hea Nacho Y está perfecto 3-1 Ganamos al Atlético Mineiro Empezamos bien Empezamos bien este tramo Decisivo Porque es un tramo decisivo, eh Completamente Decisivo También hay que tener en cuenta Que empieza el mercado de invierno En el mercado de invierno Se nos van unos cuantos jugadores Y van a dejar bastante dinero, eh Vamos a poder seguramente Hacer un fichaje Y ya veremos Ya veremos qué fichaje hacemos Pero Yo creo que vamos a poder hacer Algún fichaje interesante, eh Jakubovic Vendido Toma, otro más Este no va a dejar casi nada Pero Oye Algo más, ¿no? Algo más que Que nos deja por aquí 4 puntos sacamos al Salke Bien 4 puntos con un partido menos, eh 4 puntos con un partido menos Sacamos al Salke Billy Wilson quiere marcharse Veamos Veamos Billy Wilson Si tienes algún nivel para subir Billy Wilson Aquí el último MCO 58 de media No, no me terminas de convencer Hay alguien bueno Toby Martín Tiene 66 de media, eh Toby Martín Eusebio Barrios Hay otro por aquí de 60 Hay bastantes Hay bastantes con más de 60 Así que si Si nos dicen alguno Pues me meteré a mirar Si vale o no Partido contra Leverkusen Acaban de jugar los suplentes Que deben estar Bastante cansados Y veremos ahora qué tal Toby Martín Hombre, hablábamos aquí de Toby Martín Pues nada, Toby Martín quiere subir Lo vamos a subir Lo vamos a subir Porque tiene Tiene un buen potencial Tiene una buena media Es que Si, si, si Es que este jugador hay que subirlo Tiene de 85 91 de potencial Tiene ya 66 de media Está bastante bien Toby Martín Así que lo subimos al Primer equipo Vale Y ahora como digo Tenemos el partido contra Leverkusen Los suplentes evidentemente Están cansados En su mayoría Pero es que tienen que jugar Los titulares Tío, es un partido muy duro El Leverkusen Ahora mismo no está ahí arriba No sé dónde estará Está a mitad de tabla Está a mitad de tabla El Leverkusen Pero bueno El Atlético Mineiro Porque ¿Qué iba a decir, tío? El Atlético Mineiro es último No sé qué iba a decir Yo iba a decir algo, tío No sé, tío Lo tengo ahí Pero no sé Da igual Partido contra Leverkusen Vale, está a mitad de tabla Pero aún así Es un equipo bastante duro No sé por qué está tan abajo Sinceramente Intentaremos ganarles Intentaremos ganarles en casa Y seguir sumando de 3 en 3 Para seguir arriba Seguir líderes En esta liga El Leverkusen que ha ganado el Salke El Leverkusen que ha ganado el Salke Eso es muy bueno Porque Salke es segundo Y todos los puntos que vaya perdiendo Mejor para nosotros, ¿no? Porque más ventaja Les vamos a poder meter Ha marcado Alexis Empata volán Empata volán Ese gol de Alexis Estamos en casa, tío Debemos ganar Ozil Marca el segundo Ahí está, perfecto, tío El dúo del Arsenal Ozil falla el penalti Vaya Vaya Y vaya, vaya Que nos llevamos los 3 puntos, tío Nos han empatado Y nosotros hemos ganado 2 a 1 Perfecto, tío Con la pareja del Arsenal Ya no es pareja del Arsenal Pero Lo ha sido mucho tiempo Y Y nosotros los trajimos A los dos del Arsenal Vale, pues 3 puntos más Que nos llevamos Y estamos a 5 del Hoffenheim Vale 5 del Hoffenheim 6 del Salke Con un partido menos Bien Bien, oye, oye Es una ventaja bastante buena, ¿no? Seguimos con los entrenamientos Upamecano 79 ya de media Upamecano Cuidado, eh Upamecano, cuidado Seguramente en este mercado de invierno Va a salir uno de los centrales, eh Va a salir uno de los centrales Ya sea Joet Ya sea Maguire Va a salir alguien Va a salir uno de los centrales seguro Ya veremos quién Esto ya lo hemos visto antes ¿Qué más? Pues nada, pues nada más Partido contra el Cruz Azul Si es que es un partido tras otro, tío Es que esto es una locura Es una maldita locura Partido 31 de diciembre Toma ya ahí Toma, el último día del año Lo cerramos con partido Y compartido fuera de casa No me gusta eso, eh No me gusta eso Cruz Azul Que está en mitad de tabla por abajo Está en la segunda mitad de tabla, digamos Vamos a por ello Vamos a por ello Hostia, vamos a ganar, joder Creo que podemos ganar Sí que es verdad que vamos con los suplentes Que los suplentes no son los titulares Pero, eh Oye, sí Pueden hacer cosas Y Grujic marca Y Grujic marca Y de momento nos da 3 puntos Oye Y Grujic marca otra vez Y Grujic marca otra vez Doblete de Grujic Que casi seguro nos va a dar la victoria A no ser que Cruz Azul haga ahora la remontada de la vida No lo va a hacer, ¿verdad? No lo van a hacer No lo van a hacer No lo van a hacer Musa ha marcado el tercero Claro que no lo van a hacer Méndez marca el 1-3 Ya me da igual Porque sumamos otra vez otros 3 Y llevamos 3 partidos y 9 puntos 3 partidos y 9 puntos En lo que va de episodio Perfecto 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 No podíamos ir mejor, eh Yo pensaba que nos íbamos a dejar algún punto Todavía no hemos terminado la... 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 Racha esta, ¿no? De partidos seguidos Pero... Oye, de momento vamos bien 3 partidos de 3 Informe sobre filial Que me importa poco No, Grujic Estaba en un momento espectacular, ¿no? Te lesiones 3 meses, hombre Grujic estaba en un momento espectacular Y se lesiona 3 meses en el entrenamiento Ha marcado 3 goles en los 2 últimos partidos que ha jugado Y va y se lesiona 3 meses Pues mira que bien Bueno, aquí tenemos los jugadores que se van Jakubovic a Gremio Iborra a la Juve De Marcos al Arsenal Y Schmeichel al Tottenham 4 jugadores que se van Y que dejan bastante pasta en el equipo Vamos a echarle un ojo Uff, 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 uff Está muy bien, ¿eh? 60, 70 millones tenemos Está muy bien, ¿eh? Está muy bien Y tenemos ahí un dinero Muy, muy interesante Muy bueno para fichar, ¿eh? ¿Qué podríamos fichar? Pues no lo sé realmente No lo sé realmente, ¿no? No sabría deciros, tío No sabría deciros que Que podemos hacer Dejadme mirar un momento Vale, a ver Os comento la situación de Joet y Maguire, ¿vale? Que son los dos que están Debatiéndose El puesto de Tercer, cuarto central Porque Upamecano ya se va a quedar Como cuarto central mínimo Vale Joet tiene 79 de media Lo estáis viendo aquí Tiene 83 de potencial Y tiene 24 años, ¿vale? Maguire, en cambio, tiene 80 de media Tiene 82 de potencial Un punto menos que Joet Y tiene 25 años Tiene un año más Creo que es mejor Creo que es mejor Joet ¿Vale? Yo de momento voy a poner Transferible a Maguire Y leeré vuestros comentarios Para el siguiente episodio Pero yo creo Que es mejor Joet Es un año más joven Y tiene un punto más de potencial Yo creo que es mejor También os digo De cara a próximas temporadas Seguramente Joet Acabe saliéndonos Quedemos con Joao Gómez También lo digo También lo digo, ¿vale? Pero de momento Yo creo que Maguire Está por debajo Maguire Yo creo que está por debajo ¿Vale? No sé cómo lo veréis vosotros ¿Vale? Leeré vuestros comentarios Para el siguiente episodio Pero yo creo que sí Que Joet es mejor Y que nos deberíamos quedar Con Upamecano Aunque Maguire Ahora mismo Tenga un punto más en medio Pero vaya Upamecano va a tardar Nada en subir Upamecano Tiene 86 de potencial Es que tiene más potencial Que los otros dos ¿No? Upamecano es un jugador Que se va a quedar sí o sí En fin Es que estoy pensando Otra opción Sako ¿Otra opción Quita la Sako? Sako tiene 28 años Tiene 28 años Tampoco es tan mayor Y tiene 82 de media Tiene dos puntos más Que Maguire ¿No? No sabemos cuánto va a tardar Maguire en subir a 82 Igual la próxima temporada Ya los tiene Igual tarda Tres temporadas ¿No? No lo sabemos ¿No? Yo creo que es mejor Quedarse con Sako Que tampoco es muy mayor Y nos puede Nos puede venir muy bien Vale pues de momento Como digo No vamos a hacer nada Con el presupuesto que tenemos Maguire de momento Lo voy a dejar transferible No creo que vaya a llegar Ninguna oferta Y si llega Voy a intentar no contestarla Y como digo Le veré vuestros comentarios Para el siguiente episodio Partido contra el Hoffenheim Vuelve el equipo titular Y Vamos a intentar sumar Otros tres ¿No? El Hoffenheim Rival directo Directísimo Está segundo Está segundo Si gano este partido Me pongo a 8 del Hoffenheim Que segundo Cuidado Estoy a 8 del Salke Estoy a 8 del Salke Con un partido menos Y a 5 del Hoffenheim Cuidado Porque si Hoffenheim gana Se pone a 2 Si el Hoffenheim se gana Se pone a 2 Así que vamos a intentar Que no lo haga Vamos a intentar ganar nosotros Vamos a intentar Seguir aumentando esa ventaja Que ahora mismo Tenemos El Hoffenheim Que juega con Con dos Dos defensas En los extremos No sé cómo es eso No sé cómo es eso Serán carrileros Serán carrileros Pero están jugando De extremos Bueno Vamos a lo que hagamos Marezmarca Marezmarca Y selecciona Bicach Bicach O algo así No lo sé Estamos ganando Estamos ganando Muy bueno el resultado Buenísimo Buenísimo El resultado este Es brutal Si ganamos La liamos Si ganamos La liamos Que no nos empaten Que no nos empaten No nos empaten Los Hoffenheim Ganamos 0-1 Madre mía Por favor Que nos ponemos a 8 Que nos hemos puesto A 8 Nos hemos puesto A 8 Tenemos la liga A ver no lo voy a decir Muy alto Pero tenemos la liga Ahí La liga La liga es nuestra La liga ahora mismo Solo la podemos perder La liga no la puede ganar La liga la podemos perder Nosotros Que es bien diferente Bueno el Salke Que estaba segundo Hasta hace poco Ahora está a 11 El Hoffenheim Que estaba a 5 Está a 8 Y el Villarreal Que es otro de los que está por ahí Está a 9 Cuidado 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 Porque van 4 partidos Y hemos ganado los 4 Y hemos ganado los 4 Yo creo que esto se debe En parte A que El equipo suplente Está respondiendo A que hemos hecho Un buen equipo suplente Un equipo suplente Capaz de competir Igual no con los mejores equipos De la liga Pero si con los en mitad de tabla Porque hemos visto Que ha ganado fuera de casa Cruz Azul Vamos a ver ahora Que se enfrenta a Nacional Ha ganado al Atlético Mineiro Bueno el Atlético Mineiro Era el último Pero Me entendéis Yo creo que me entendéis Hemos sido capaces De hacer un equipo suplente Bastante competitivo Y que nos está Nos está ayudando muchísimo Vale ya hay jugadores Que han salido del equipo Evidentemente No ha llegado nadie Todavía Y aquí en el centro de campo ¿Quién va a entrar? Fulton ¿No? ¿A quién saco? ¿Sí no? Tendrá que entrar Fulton Por la lesión de Grujic ¿Quién juega de MC? Pues Fulton puede jugar de MC Y si Fulton puede jugar de MC Que juegue Porque a Marteis Si que es verdad Que es un jugador Que ha jugado Bastante de central Y yo creo que es mejor Que esté más atrasado Vale pues Fulton Hará de Grujic Y a ver si A ver si rinde igual que él ¿No? Porque Grujic En los dos partidos Que ha jugado este episodio Ha metido tres goles Es que no se le puede pedir más Bueno jugamos contra Atlético Nacional En casa Y es un partido Que tenemos que seguir ganando Tío Llevamos cuatro victorias En cuatro partidos Este episodio Con la racha esta De partidos de locura De partidos cada dos días Y vamos a ver si seguimos Vamos a ver si seguimos sumando De tres en tres Sería brutal Sería brutal seguir Tío Este creo que es el último partido Ya de esta racha De locura De hecho Podríamos decir Que es incluso el de Hoffenheim Ya este es partido normal Un sábado Pero bueno Marca Dockrey de penalti Marca Closterman el segundo Y esto no se nos escapa Ni de coña Vale pues este partido Parece que lo vamos a ganar también Y ahora viene un partido Duro Otro partido duro Mejor dicho Contra Villarreal Cuidado Rescaldani Cuidado Rescaldani Molestando ahí con ese gol En el 81 Cuidado 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 Sumamos otros tres Y se habrán dejado puntos Tío Se han dejado puntos Se han dejado puntos Tío El Hoffenheim ha perdido El Hoffenheim ha perdido O ha empatado O algo Porque el Villarreal Se ha puesto segundo A nueve Sigue a nueve Sigue a nueve Y seguimos Bueno Estamos ahora A once del Hoffenheim Y a once del Sarke Que ya estábamos Oye pues perfecto Tío Perfecto En serio Está yendo todo muy bien Tío Está yendo todo Diría que demasiado bien Tío Es increíble Estamos haciendo una temporada Buenísima Es que estamos haciendo Una temporada De De ganar la liga De ganar la copa Incluso podríamos No lo sé Tío Estamos haciendo una temporada Buenísima Y yo creo que Ha ayudado mucho El tema de los fichajes De jugadores que acaban Contrato Que es algo que veremos También esta temporada Evidentemente Intentaremos traer Algunos jugadores A los que acaban Contrato Para este episodio No he mirado nada Para el siguiente Si lo haré Incluso podéis dejarme Vosotros en comentarios Jugadores que queréis Que mire Que puedo traer gratis Para la próxima temporada Pero yo creo que nos va a ayudar Bastante Esta temporada Nos ha ayudado ¿Cuántos jugadores Hay en el once Que vinieron gratis? No lo sé Lo miro ahora mismo Leno Leno De Brigg Ramsey Ozil Oziakub Van cuatro No Cinco Van cinco Alexis Seis Seis con Alexis Seis de once Seis de once Es que Es prácticamente La mitad La mitad La mitad del equipo titular Vino gratis En el pasado mercado De invierno En este vamos a intentar A ver En este igual No vamos a traer Seis jugadores Pero unos cuantos Si podríamos Si podríamos traer Oferta por Mareth No Mareth Es que no No puede salir Mareth Es que Mareth Es que es intransferible Voy a bloquear ofertas Es que es intransferible Es que Mareth Aunque ahora mismo En media Se ha superado Por muchos de los jugadores De la plantilla No tío Es que Mareth Ha dado un rendimiento Espectacular Fue clave En el ascenso A tercera Y está siendo clave Esta temporada También Partido contra Villarreal Venga me callo Y vamos al partido Este partido Va a ser bastante duro Y ya después de esto Vienen las copas Ojo con las copas Porque las copas Hay que lucharlas Las copas Hay que lucharlas Tío Porque molaría Estar en Europa Jugando en segunda división Tío Molaría Molaría Aunque después No hice ese monado En Europa Pero Oye El detalle De estar ahí Jugando en Europa Estando en segunda división Oye pues Está bastante bien ¿No? Vamos contra Villarreal Venga 11 titular Y a por los 3 puntos Hemos sumado Todos los puntos Posibles En este tramo Pero ahora llega Un partido muy duro Villarreal es un equipo Bastante potente Es uno de los equipos Es uno de los equipos Que está luchando Por el ascenso Y podríamos decir Que incluso por la liga Y ganar este partido Sería una locura Pero antes Hemos ganado Al Hoffenheim No os olvidéis Hemos ganado Antes al Hoffenheim ¿Por qué no ganar Ahora el Villarreal? La primera parte Acabado sin goles Pero podríamos marcar Ahora ¿No? ¿Sí? No lo sé Un momento de empate No lo sé Minuto 80 Un gol ahora Bueno Un empate Primeros dos puntos Que nos dejamos Mira Ha salido Ha sido muy positiva Esta racha Ha sido muy positiva Esta racha Solo nos hemos dejado Dos puntos Y contra el Villarreal Que no ha sido Contra un equipo de estos En mitad de tabla Ha sido muy buena Esta racha Ha sido espectacular Es que espectacular Es que hemos sumado Todo de tres en tres Menos este último partido Y le hemos metido Muchísima ventaja A los equipos Que vienen por detrás Porque le sacábamos Nueve al Villarreal Le seguimos sacando Nueve al Villarreal Porque hemos empatado Y el Sal Y al Hoffenheim Le sacábamos once Como mucho Me habrán recortado dos Y se habrán puesto a nueve Si es que han ganado Así que Ha salido todo Muy muy bien Sigamos avanzando Nos vamos a meter ya En mitad del mercado de invierno Eso no me termina de convencer ¿Vale? Pero es que Ahora mismo no tengo idea De jugadores para fichar La verdad Es que No sé que podríamos fichar Tío No sé que podríamos fichar Tío Un central Un central Y diréis Sí, tiene muchos centrales Tengo muchos centrales Lo sé Pero un central de primer nivel Un central del nivel de Debrich Que tiene 85 de media Sacó ese segundo central Y tiene 82 simplemente ¿No? Y por detrás Bueno Son jugadores con potencial y tal Pero De momento están bajitos ¿No? Quizás sería interesante Quizás sería interesante eso ¿Eh? Oferta por Bertrand Que es un jugador Que tiene que salir Venga va Vamos a sacarlo del equipo este también Pues un central de primer nivel Oye No es ninguna tontería A ver Así que Si tenéis alguna idea y tal Me la podéis dejar De cara De cara al siguiente episodio Vale 16 y medio Me decía por ahí Vamos a pedir 16 200 ¿Vale? Para no Para que no parezca mucho 15 y medio Vamos con 16 15 800 De hecho Venga 15 800 Y ahí nos quedamos 15 800 Lo vais a pagar ¿Verdad? Vale Perfecto Pues entonces Parece que se va a llevar a Bertrand Por 15 millones 800 Oye Una buena venta Es un jugador que no está jugando No está haciendo nada Así que nos viene bien que se vaya Sacó Que se recupera Mira justo Estábamos hablando aquí de fichar un central Y Sacó se recupera Increíble ¿Qué más? A ver Mirándose un poco el equipo Hombre Otra posición a reforzar Es la de Márez Pero no Es que no No me lo planteo No me planteo quitar a Márez Ramsey Ramsey quizá 83 de media Tiene 28 años Está actuando como medio centro defensivo Podríamos buscar algo mejor Primero yo creo que la prioridad es el central Sin duda Y si sobra Y podemos fichar algo La posición de Ramsey Es una de las que podríamos reforzar Si no Si no Si fichamos al central Y vemos que no tenemos presupuesto suficiente Yo creo que lo mejor sería Buscar jugadores Que vengan gratis Para la próxima temporada Creo que Si no me equivoco Courtois y DGA por ejemplo Acaban contratos Los podría traer gratis Pues oye Pues no es mala idea Un portero así De primerísimo nivel Tenemos a Leno Que es Un grandísimo portero Pero de Gai Courtois Si no me equivoco Acaba en contrato No Oye pues pensaba que sí Pensaba que sí Acababa en contrato A ver Vamos a mirar Courtois un momento Daba por hecho que sí Joder Como lo estoy escribiendo tío Courtois Tío Courtois 26 años 90 de media Y Courtois sí que acaba en contrato Por ejemplo Podría ver yo la lista completa ¿Vale? De jugadores que acaban en contrato Sin problemas Y La podríamos ver De cara al próximo episodio Y ver que jugadores son interesantes Para Fichar Pero antes Vamos con este partido Contra el Lyon Tenemos Yo creo que tiempo de sobra De que el equipo titular Este Listo para esa eliminatoria Contra Shakhtar Eliminatoria clave Si queremos ganar La cara boca Evidentemente No son las semifinales Es muy clave Evidentemente las semifinales Pero antes Tenemos este partido De FA Cup La FA Cup Es un poco más complicada Creo Yo creo que va a ser Más complicada Pero bueno Vamos a intentar Ir avanzando las rondas Que podamos Este partido contra el Lyon Por ejemplo Yo creo que podemos ganarlo Yo creo que al Lyon Lo podemos eliminar Pero bueno Habrá que ver en el futuro Que equipos nos van Nos van tocando Jugamos en casa Contra el Lyon El objetivo es la cara boca Además de la liga Pero oye Si podemos seguir avanzando Un poco en la FA Cup También pues Pues seguimos avanzando ¿No? Brand ha marcado el primero Julian Brand Perfecto ¿Y el Lyon que va a empatar? No, no No los veo No los veo Con ganas de empatar Pues nada Parece que vamos a avanzar A la siguiente ronda De la FA Cup Veremos que equipo nos toca ¿Tenemos equipo ya? ¿O tenemos que esperar? Me gustaría saberlo Me gustaría saberlo Vamos a ver antes de acabar Si tenemos ya rival Tenemos ya rival A ver Para tener rival Tenemos que tener aquí El premio del torneo No dice nada El premio del torneo Así que entiendo que no Tenemos rival Aún En fin Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio En el siguiente Va a estar todo Bastante movidito Va a haber fichajes Va a haber Semifinales En la cara Va a haber Que nos pueden llevar A la final Y va a haber Cositas interesantes En ese próximo episodio Espero que os haya gustado Este Ya sabéis que si es así Pueden dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias!